¡Hurray! ¡Hola! ¡Hola! ¡Nice! ¡Ah! 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 ¿Insectos? ¡Sí! ¿Te dan miedo los insectos? ¡Ya sé! ¡Vayamos afuera! ¿Yo? ¡No! 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 ¡Ah! De ninguna manera Ok, entonces juguemos ¿Jugar? Ok Adivina el insecto Ok ¡Bicho! ¡Avila! ¡Mariquita! ¡Sí! ¡Es una mariquita! ¿Quién es? ¡Saltamonte! ¡Así! ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¡Es una pélula! ¡Mariposa! ¡Salgamos y atrapemos algún insecto! ¡Ok! ¡Ok! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Veamos los insectos! ¡Veamos los insectos! ¡Ajá! ¡Miren chicos! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Miren chicos! ¡Wow! 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 ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Ya no le temo a los insectos! ¡Adiós, adiós!